Flestrin es un suplemento dietético que se utiliza para ayudar a mejorar la digestión de los alimentos y promover la salud intestinal. Este producto contiene una mezcla de enzimas digestivas que ayudan a descomponer los nutrientes en los alimentos, facilitando su absorción por el cuerpo. Las enzimas digestivas son proteínas que se encuentran de forma natural en el cuerpo y que juegan un papel crucial en el proceso de digestión. Sin embargo, algunas personas pueden tener deficiencias en ciertas enzimas, lo que puede provocar problemas digestivos como hinchazón, gases, estreñimiento o diarrea. Flestrin puede ser beneficioso para aquellas personas que sufren de problemas digestivos o que tienen dificultades para digerir ciertos alimentos. Al tomar este suplemento, se puede mejorar la capacidad del cuerpo para descomponer los nutrientes de manera eficiente, lo que puede ayudar a reducir los síntomas digestivos y mejorar la salud en general. Es importante tener en cuenta que Flestrin dosis no debe ser utilizado como un sustituto de una dieta equilibrada y saludable. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de comenzar a tomar cualquier suplemento, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes o se está tomando otros medicamentos. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.